Hola, buenos días, ¿cómo están amigos de Punto de Salud? Yo soy Gwen, educando el paladar. Y hoy quiero compartir, como todos los días, una receta riquísima. ¿Usted le gusta el bistec? A todos les gusta el bistec, pero hoy lo vamos a preparar de una manera un poco diferente. Vamos a utilizar unas frutas y vegetales. Vamos a hacer un bistec estilo tailandés. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? A mí también. Entonces vamos a empezar por calentar una sartén con aceite de ajonjolí. Aquí tenemos. Vamos a hacer un ajo. Vamos ahora con el otro diente de ajo. Estamos utilizando un poquito más de una libra de bistec. Estamos en este caso, ahora sazonándolo, con el ajo. Y ya tenemos por acá, si pueden ver, tenemos unas zanahorias cortadas en juliana. Y tenemos, estos señores, es nada más y nada menos que lechosa, lechosa verde. Además de esto, también lleva un pepino. Aquí ya está todo cortado de la misma forma. Ya mi carnita está sazonada aquí en el ajo. Vamos a agregarle solo un poquito de salsa de soya. Movemos y la llevamos a la sartén hasta que se cocine. Una vez cocinada, empezamos ya a agregarle los vegetales. Inmediatamente ya la echamos aquí, nuestra carne la vamos a sellar. Y se ve que está bien blanda, miren como se ve todas las fibras, está muy bonito todo fino. Podemos agregar nuestros vegetales. La zanahoria, todo esto lo vamos a agregar por encima porque un momentito lo vamos a saltear. Así ya todo se va cocinando juntos. Y ahora vamos a chequear cómo está nuestro bistecito. Le agregamos otro poquito de sal, una pizca de paprika y aquí tenemos aproximadamente una cucharadita de curry. Le estamos agregando el pepino. También, para que adquieran, vamos a moverlo para que todos estos sabores se unifiquen. Para lo que vamos a hacer una camita con todos estos vegetales. Ya tenemos nuestro plato listo y terminado. Lo decoramos acá con una ramita de puerro y ya está listo para degustarse. Este es un bistec con vegetales tipo tailandés. Disfruten todos, yo soy Gwen para Punto de Salud en Educando al Paladro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!